Me encanta que ya comenzó el frío, es mi época favorita del año. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Vela, bienvenidos a un video más en mi canal, una revisión más de Masterchef Celebrity. En esta ocasión, el episodio 5, transmitido el día 18 de septiembre. Lo sé, sé que vamos un poquito retrasados, o la verdad, bastante retrasados con los episodios, pero solo fue por esta semana, hubo un tema aquí con YouTube, que si ustedes lo notaron, el en vivo del episodio 5 con mi amigo Iván Millán, ya no está en el canal, por lo menos, no sé si para esta fecha en que ustedes vean este video, ya está de nuevo, pero tuvimos algunos temas ahí con copyright, pero no de Masterchef, sino de otro canal que subió el episodio invertido, entonces como que me está reclamando como si el episodio fuera suyo. Hay un rollo que bueno, por eso tenemos estos videos, así que voy a tratar de incluir todo lo que se comentó en ese en vivo, en esta revisión, así que vamos a comenzar de una vez. No sin antes recordarte que si te gustan estos videos y llegaste por casualidad a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que cada vez se van a poner más y más buenos, porque esta temporada, la verdad, está muy buena. También me puedes apoyar muchísimo si me regalas un bonito like, para así saber que te están gustando estos videos, y también dejarme un comentario por acá con las dudas que tengas, comentarios sobre lo que estamos comentando en el video, y también tus opiniones personales que tienes de este episodio. Recuerda que también lo puedes encontrar en redes sociales como en todos lados, te atén Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Por allá también nos estamos viendo. Obviamente, con libreta en mano, vamos a comenzar, porque en este episodio, la verdad es que... ¡Cómo nos hicieron hacer corajes a casi todos los mexicanos! Y la verdad, a mí un poquito más por cositas que se dijeron en el episodio, que yo dije, ¡eso es mentira! Pero ahorita lo vamos a comentar más a fondo. Esta, como ya les conté, va a ser una cocinada muy mexicana, porque es el episodio especial por el Día de la Independencia, aquí en México, que se celebra el día 16 de septiembre, así que siempre, para nosotros los mexicanos, es una fecha muy importante en la que cualquier pretexto es bueno para hacer fiesta. Comenzamos este episodio dándonos cuenta de que no se encuentra ni Alan, ni Nadia, ni Lorena Herrera. Para estas alturas, ustedes ya saben que se enfermaron de COVID, así que no estuvieron en estas cocinadas, pero Alan regresa al reto de eliminación, ahorita lo vamos a checar, y también recuerdan la salida de Carmen, que sí causa un poco de melancolía recordar la salida de Carmen, porque todos sentimos que ella no merecía salir. Y Margarita nos comenta que, bueno, para allá vamos todos, casi casi como Pati Chapoy, pero no, más bien ahí como que se sentenció solita. Les piden levantar los telares, a mí me pareció una palabra muy fancy, telares, en lugar de los paños, los trapitos, bueno, los telares. Y al levantarlos descubren que tienen dos canastas con ingredientes para preparar salsas molcajeteadas, porque este va a ser un reto rápido para elegir capitanes de equipo. Carla le llama cacharro al molcajete, y como que Maki dice, no, 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 a mí no vas a ningonear mi molcajete, fue más bien un tema como de idioma, así que no pasa nada. Y los chefs les comentan sobre el picor de las salsas, y esto es algo que yo también les quiero mencionar, porque una buena salsa no tiene necesariamente que enchilar. Puede picar, pero no enchilar precisamente, que es cuando ya te está irritando. Comentaba en aquel en vivo perdido, que las papilas gustativas tardan muchísimo tiempo en regenerarse, entonces uno tiene que cuidar nuestro paladar para poder seguir sintiendo y percibiendo sabores. Para empezar, el picor no es un sabor, es una sensación que se produce por la cap capsina que tienen los chiles. Entonces es muy importante controlar el picor que le vamos a dar a las salsas, de tal manera en que el comensal sea quien decida qué tanto picante le va a poner a su platillo, y no nosotros decidir cuánto le tiene que picar, y no estropear toda la experiencia de una buena comida. Así que deben de buscar unas buenas combinaciones de elementos para tener unas salsas que sean dignas de un capitán de equipo. El reto no va a tener tiempo, pero los primeros cuatro que pasen con los jueces para analizar sus salsas y tengan el visto bueno de todos, se van a convertir en capitanes. Comienza la cocinada, comienzan a realizar sus salsas. Alejandra Toussaint decide hacer una salsa cruda, que para mi gusto yo no me hubiese ido por ese lado, prefiero intensificar y potencializar los sabores de los productos, dándoles cierto tipo de cocción. Siento que una salsa cruda es más como para algo fresco, como algo no tan elaborado. Y aquí podemos ver a casi todos usando mal el molcajete, lo que hace que se vayan a cansar muchísimo más, porque la técnica correcta es agarrar el tejolote de esta manera y dar vueltas. No como algunos que lo estaban agarrando de esta manera y como que se cansaban más y aparte movían todo el brazo, lo que hacía más pesado el procedimiento. Tener un correcto uso del molcajete va a ayudar a que te canses menos y tengas un producto mucho mejor procesado y en menor tiempo. Aquí vemos como Carlos Eduardo le quita el filo al cuchillo, porque nunca debemos de pasar el cuchillo por la tabla de esta manera, ya se los he comentado en muchos episodios, pero es algo que van a seguir repitiendo porque nadie les está diciendo que no lo hagan así y a mí eso me está empezando a molestar muchísimo. Tienen a tres muy buenos chefs, ¿por qué no les comentan ese tipo de detalles que los va a ayudar a ser mejores en la cocina? También vemos a Alejandra Ábalos que está usando mal el cuchillo y todo esto me preocupa porque se pueden llegar a lastimar. Aquí hay otro vistazo de cómo está mal ejecutada la técnica del molcajete y vemos cómo lo hace Pedro, cómo lo hace Maki. La técnica más correcta sería cómo lo está haciendo Ricardo en este momento y definitivamente alejarnos de cómo lo está haciendo Gabito, Margarita o Alejandra Ábalos. Ricardo es el primero en terminar y presenta una salsa roja, la verdad es que no especifica mucho qué contiene, pero la prueban y es el primero en volverse uno de los capitanes. Pedro pasa con una salsa de mango que parecía como papilla, la verdad es que estaba demasiado densa y le comentan que se pasó de picante y que le falta sal. Alejandra Tusein pasa con una salsa verde de mango con orégano, estaba muy pulida esa salsa, muy líquida, me agradó, y se vuelve la segunda capitana. Pasa Mau Mancera con una salsa de mango con habanero que estaba muy pastosa y le comentan que tiene un exceso de sal. Aquí me pareció curioso porque Mau siempre procura cuidar mucho la sal y aquí parece que se le fue un poquito la mano justamente porque no está tan acostumbrado al uso estándar de la sal. También le comentan que se siente en el paladar la sal, o sea que le faltó disolver un poquito más. Esas ya son cositas técnicas que pues se pueden pulir. Así que lo regresan y seguimos teniendo dos espacios para capitán. Pasan a Carla, su salsa se ve bien, aunque tiene ahí como un cilantro medio tosco, pero se ve bien. Margarita pasa, pero no vemos su salsa, así que no puedo opinar sobre esto, nada más se me hizo curioso. Pasa Carlos Eduardo con una salsa de cacahuate, mango y ajonjolí que se ve muy densa, se ve mucho como papilla. Esto pasó mucho con los que utilizaron mango. Yo creo que el mango no estaba en una buena madurez, así que quedaban densas las preparaciones. Pero le comentan que está muy buena de sabor y se vuelve el tercer capitán. A Mau se le olvida que está trabajando con chiles y se talla los ojos haciendo que le comience a arder bastante, lo que hace que termine bajo el grifo de la tarja con el chorro de agua directamente en el rostro. Pasa Maki con su salsa. No dicen de qué es, pero a los chefs les gusta mucho y se vuelve la cuarta y última capitana de este primer reto. Los colocan en un ranking de acuerdo a la calidad y sabor de sus salsas, dejando a Carlos Eduardo como el número uno. A mí me sorprendió porque esa salsa no me gusta la textura para nada. Alejandra quedó en segundo lugar, Maki en tercero y Ricardo en cuarto. Y ahora tenemos algodón de azúcar en la cocina de Masterchef. Yo soy fan de los algodones de azúcar, se me antojó bastante, pero esta es una dinámica. Cada uno de los capitanes deberá elegir a dos concursantes de acuerdo al color del algodón que quieren utilizar. Y también se llevan su salsa porque esta salsa tendrá que ser parte de la receta que van a cocinar en el primer reto. Así que Carlos Eduardo elige a Gavito y Alejandra Ábalos. Alejandra Toussaint se queda con Carla y Margarita. Maki elige a Talina y Marcelo. Y Ricardo con Pedro y Gatorno. Mau Mancera quedó ahí en el limbo, así que él puede elegir con qué equipo quiere trabajar y decide unirse al equipo de Alejandra Toussaint. Y ahora sí comienza el primer reto grande de esta noche donde van a realizar garnachas. Específicamente sopes, flautas, quesadillas y tlacoyos. Y esta vez los jueces no van a ser los que den los puntos, sino siete comensales sorpresa. Abren los algodones para descubrir cuál es la garnacha que les tocó de acuerdo al color de su equipo. Y al equipo de Carlos Eduardo les tocó hacer tlacoyos. Al de Alejandra Toussaint les tocaron las flautas. Al de Ricardo les tocaron las quesadillas. Y al de Maki los sopes. Para esto la salsa que hicieron va a ser su complemento. Tienen tres minutos en el mercado y solo pueden ir dos integrantes por equipo. Gavito intenta gritarle a su equipo sobre algunos ingredientes que hacen falta, pero Carla no deja que continúe porque dice que eso no se vale. Y pues al final no hubo de otra más que permanecer en silencio. Tendrán 60 minutos para preparar siete platillos de sus garnachas. Cada equipo se organiza y se divide en las tareas. Y aquí Margarita nos cuenta que va a hacer su masa con manteca de cerdo. A lo que los chefs reaccionan negativamente argumentando de que no pueden agregar manteca a la masa de estos antojitos, de estos garnachas. Y yo no estoy tan de acuerdo. Yo siento que sí se puede agregar grasa para darle cierta suavidad. El detalle está en qué tanta grasa. El truco diría letal. Una cantidad adecuada estaría ideal porque le va a aportar sabor, suavidad y además un poco de humedad que va a ser, contrariamente a lo que dicen los chefs ahí, le aportaría un poco de flexibilidad. Entonces, todo está en el punto de qué cantidad le vamos a agregar. Y eso es algo que se aprende con la práctica. Aquí vemos cómo Gatorno está utilizando mal el cuchillo mientras corta ese pollo. Carla está friendo cebolla en un exceso de aceite que a mí me dio miedo porque no entiendo por qué ponerla a nadar en grasa. Gavito está utilizando el cuchillo filetero como cubierto, tomándolo de una manera muy extraña que no le da soporte y solamente va a ocasionar que se canse más y que pudiese tener un accidente. Es algo que siempre les voy a recalcar porque es muy importante en cocina saber utilizar las herramientas. Y llega el momento del block twist de este reto donde entra un pajarito de la suerte que les dará papelitos con ingredientes que deberán utilizar en sus preparaciones. Pasa una persona por equipo y a Carlos Eduardo le toca utilizar gusano de maguey. Siento que está muy sencillo utilizar ese. A Alejandra Toussaint le toca el pinole y yo siento que a este punto de la cocinada ya es más complicado trabajar el pinole porque en los momentos donde lo pudieron agregar y que estuviera muy bien colocado ya los habían pasado así que solamente toca resolver. A Maki le tocan uvas y queso y creo que ni siquiera lo utilizaron porque yo no lo logré ver más adelante en el reto y aparte Talina comenta que ya se lo comió así que no sé si fue broma o si sí fue cierto y realmente no presentaron nada utilizando estos ingredientes. A Ricardo le toca el mezcal y yo considero que fue uno de los ingredientes más sencillos de utilizar porque se puede integrar muy fácil en cualquier momento de la preparación así que enhorabuena. Aquí Maki está probando con la cuchara grande y pues no era necesario. Gavito está enfriando los frijoles es una buena técnica hacerlo de esta manera con el bowl y los hielos sería mucho más efectivo si los colocan en una charola fría de preferencia los extienden y como la superficie es mucho más delgada para poder enfriar se enfría mucho más rápido que tenerlos ahí donde la parte interna de la preparación siempre va a conservar un poco de calor. Aquí las masas de Ale se ven bastantito pasaditas de humedad así que yo espero que sí les salgan porque no se ve nada bien en este momento del proceso. Y aquí están utilizando una espátula de metal para mover estos gusanos de maguey en un sartén con teflón y yo nada más sufría porque pues uno no debe hacer eso para eso están las espátulas miserables que son de silicón que no van a rayar nada o también alguna pala de madera pero nunca metal con teflón no son buenos amigos. Cuando les quedan 30 minutos les dan la sorpresa de que tienen que integrar ahora una bebida a su preparación pero no cualquier bebida sino que tendrán que realizar un atole. Así que pasa a Carlos y le toca hacer atole de guayaba. A Alejandro Tuzain le toca el atole de piñón a Maki el atole de chocolate y a Ricardo el atole de fresa. Y aquí comenta que él no sabe hacer atole que nunca ha hecho atole y yo nada más quiero dejar ahí en claro que pues te hay un video en Pepe y Teo haciendo tamales y atole nada más. Lo quiero dejar ahí por si usted quiere ir a verlo ahí enseñamos a hacer los tamales y también el atole. Los sopes del equipo de Maki están muy toscos no están pasados por aceite y se ven se ven de verdad muy gruesos. Por otro lado las quesadillas del equipo de Ricardo tienen buena pinta y está bien la fritura que están haciendo pero ya visto un poquito más adelante siento que se les abrieron las que están fritas o no sé cómo las quisieron hacer pero realmente no se ven tan bien. Aquí Alejandra Ávalos está colocando algo en el aceite pero más que colocarlo lo está aventando ocasionando que brinque el aceite y se pudo haber quemado y también quemado a algunos de sus compañeros pero por fortuna el Chef José llega al rescate y les enseña la manera correcta de poder colocar algún producto en esta cantidad de aceite que es considerable. Siempre, siempre, siempre cuidando colocar los productos desde el punto más cercano que tienes al sartén hacia el punto más lejano de esta manera hacemos que no brinque y si llega a brincar brinca hacia el otro lado y no hacia nosotros. Aquí la Chef Betty les explica cómo pueden hacer el atole y a torno parece bastante confundido y como que no le cree. Se le rompen las tortillas a Carla y es que además de que la masa está medio curiosita la verdad es que no quedó tan bien lo que también es cierto es que está colocando un exceso de relleno y eso mismo hace que no se puedan enrollar bien. Aquí el equipo de Maki está elaborando tres rellenos para sus flautas hasta que se percatan de que, claro tienen que presentar siete platos con la trilogía de flautas no pueden presentar nada más un sabor a cada comensal porque esa no es la idea de presentar un plato y es que se nota muchísimo cómo están trabajando muy mal esas flautas. Luego intentan freírlos en un aceite que estaba por demás frío y no conformes con eso una vez que ya tenían temperatura en el aceite le colocan todas las flautas así vamos a ponerlas todas que provoca eso que el aceite baje nuevamente de temperatura y ahora lo que va a pasar es que van a tardar más tiempo eso se va a traducir en que van a absorber muchísima más grasa y al final si vas a tener textura crocante pero ¿a qué precio? Aquí Marcelo y Maki están debatiendo sobre el atole y comentan que está muy bueno yo siento que se ve muy aguado así que eso me da a entender que al final va a quedar un poco insípido aquí vemos cómo los sopes ya se están montando pero nunca fueron pasados por aceite para terminar esa cocción y darles ese dorado característico de la fritura que tienen este tipo de garnachas aquí los tlacoyos se ven bastante crudos yo no sé si ya están cocidos porque a mí no me parece no tienen nada de doradito en ninguna zona la verdad es que no entendí muy bien el plato y es que además esa presentación en pares no ayuda en nada Mau corta las flautas para hacerlas rendir y los chefs se dan cuenta de esto así que lo empiezan a cuestionar y él dice que es porque son flautas gourmet pero realmente si uno quisiera presentar las flautas más como si fueran canapés desde un inicio se hacen las tortillas más pequeñas la porción de relleno muchísimo más pequeña y lucen mucho más pero aquí nada más era un pretexto ¿verdad? eso es más que obvio el equipo de Ale Tussain hace un emplatado tan feo pero ahorita vamos a eso termina la cocinada y llegan los comensales invitados la compañía de danza folclórica San Marcos hacen un baile y comienza la degustación el equipo de Carlos presenta los tlacoyos y sirven 8 para 7 comensales no lo sé Rick además de que son de varios colores a mí me da a entender que son diferentes rellenos y sabores lo cual no está tan padre porque es lo mismo de los de las flautas porque al final son rellenos diferentes entonces cada comensal va a tener algo diferente que evaluar y no está equitativo aquí aplica el dicho de o todos coludos o todos rabones porque todos debieron de haber probado lo mismo el equipo de Ale presenta las flautas como ya les conté una presentación muy burda a la que luego el chef José Ralecha Carrilla de que son las torres de satélite si no ubican muy bien cuáles son las torres de satélite les voy a dejar acá la referencia lo hicieron muy mal no nada más por la presentación en forma de torrecitas sino que lo hicieron muy mal porque el plato es verde tienen de fondo crema y aparte un guacamole verde que se pierde con el fondo fue una muy mala elección de la losa el equipo de Maggie presenta los sopes y son los más estéticos en cuanto a presentación pero no olvidemos que no están pasados por aceite así que están como a mitad de cocción porque aunque estén completamente cocidos les falta este extra que debe tener un sope y también se ven muy gruesos sobre todo la base se ve súper gruesa y el equipo de Ricardo presenta sus quesadillas que presentan fritas y alcomal y aquí es donde les digo que las fritas se ven bien extrañas como que se abrieron la verdad es que no confío tanto en el proceso que tuvieron pero esperemos que en cuanto a sabor lo hagan bien todos presentan su atole pero ningún atole se ve bien todos están aguados sin cuerpo como que el color tampoco se ve tan bien la verdad es que en cuanto a los atoles para qué explayarnos más si de todos no se hizo ninguno y después de degustar los invitados van a la deliberación y decidirán cuáles son los tres mejores y cuál es el peor aunque a mí me parece muy mal que la degustación haya sido abierta ¿a qué me refiero con esto? en que en otras temporadas de Masterchef cuando hacen este tipo de retos los equipos mandan en privado o sea a ciegas sus platillos y así no hay un sesgo por parte de los invitados aquí puede que alguien sea más fan o no tan fan de ciertas celebridades así que eso puede o no influir en su deliberación lo cual a mí no me parece tan correcto siento que en esta situación lo hicieron muy mal la gente de Masterchef siento que debieron haber hecho todo esto a ciegas y ahora sí evaluar conforme a solamente presentación sabor y todo lo demás que tienen los platos pero aquí ya influye mucho el carisma el agrado de ciertas celebridades que tengan con los invitados así que por ahí todo mal deciden que los mejores son el equipo de Carlos Ale Tuzain y Maki y terminan por subir al balcón al equipo de Maki llevando a los equipos restantes al reto de salvación para el reto de salvación deberán trabajar con el maíz elaborando una tradicional receta mexicana de tamales van a trabajar en parejas las cuales va a elegir Maki a la que también le tocará elegir con qué guisado va a cocinar cada pareja para rellenar los tamales el venado en adobo se lo da el equipo de Ale Ábalos y Mau Mancera la cochinita pibil se la deja a Ricardo y Gatorno el pollo en salsa roja que para mí es una tinga se la da a Margarita y Carlos el mole de guajolote se lo da a Ale Tuzain y Pedro y el marrenaumado se lo da a Carla y Gavito los equipos los asignó pensando en que hubiera al menos un mexicano por pareja lo cual me pareció acertado y destapan los ingredientes que tienen en una canasta frente a ellos y descubren que tienen los ingredientes para elaborar la masa de sus tamales ya sea en hoja de maíz totonostle o en hoja de plátano les comienzan a dar algunas instrucciones sobre el uso de cada tipo de hoja y Arturo y Carla como que no están ahí muy atentos así que les llaman la atención les dan 3 minutos para ir al mercado para tener todo lo necesario para su relleno y justo antes de comenzar les dan la noticia de que no lo van a hacer solos sino que van a tener la ayuda de un chef muy experto en la materia de tamales así que le dan la bienvenida al chef Rubén Amador y aquí yo tengo ciertas opiniones que les voy a dar un poco ahorita y un poco al final de la masterclass porque siento que si bien una persona puede ser muy experta en un tema no es sinónimo de que pueda dar una buena masterclass transmitir el conocimiento no es cosa sencilla y no es para todo mundo entonces siento que si influyó mucho el hecho de que el chef Rubén a mi consideración no tiene las tablas necesarias para poder transmitir el conocimiento esto se refleja en el resultado de toda la clase porque cuando falla a lo mejor 1, 2, 3 alumnos pues se entiende porque al final no todos aprendemos de la misma manera y al mismo ritmo pero cuando toda una clase falla entonces el detalle no solamente está de ese lado esa es mi consideración no estoy desacreditando para nada el conocimiento o expertise que tenga el chef Rubén pero si la manera en como se transmite ese conocimiento dicho esto continuamos con la revisión les dan solamente 60 minutos para elaborar todo en parejas tanto el relleno como desarrollar la masterclass a mi me parece que es muy poco tiempo para poder tener la masterclass más el guiso más la preparación siento que se vieron muy mal en cuanto a producción porque evidentemente en ese tiempo y haciéndolos a mano no les iba a dar siento que al menos les pudieron haber dado 90 minutos y con eso hubiesen salido súper bien pero aquí la verdad es que influye mucho en el resultado de todos los platillos comienza la masterclass y aquí les digo que van a hacer la masa a mano me parece el primer desacierto de este reto porque hacerla a mano conlleva muchísimo tiempo sobre todo en el batido de la manteca porque tiene que tener muchísimo aire la manteca tiene que volverse esponjosa blanca y eso se logra con mucho batido incorporando mucho aire aquí lo están haciendo con una espátula miserable y tampoco es la mejor herramienta para poder hacer eso lo ideal hubiese sido tener un batidor globo manual para poder incorporar aire de verdad a la preparación y que esta esponjara y se blanqueara el chef les comenta el punto en el que tienen que tener la manteca a mi consideración está muy por debajo de lo que se necesita pero yo siento que por tiempo él dijo pues así es y la verdad es que eso me molesta mucho porque entonces están aprendiendo mal a hacer algo y el proceso no se detiene en ese punto no se ve bien de hecho lo van a notar en el siguiente reto cuando esponja la manteca la diferencia abismal que tiene una textura con la otra y por qué el resultado es tan diferente Gabito se está ensuciando ambas manos ya les he comentado en otros retos que siempre recomiendo solamente ensuciarte una mano si ya estás haciendo algo con la mano ensuciate una mano para tener una mano libre siempre disponible para cualquier cosa que se ofrezca agregar algo más retirar algo más limpiar no sé cualquier cosa siempre es bueno tener una mano libre y con la otra trabajar si te puedes ahorrar ensuciarte las manos mucho mejor para eso están las miserables o las raspas que te ayudan a manejar los ingredientes sin tener que ensuciarte tú el chef Rubén les recomienda el tipo de hoja dependiendo del guisado que van a utilizar yo siento que ahí también les cortaron un poquito la libertad pero bueno se agradece que les aconseje cómo utilizarlo y aquí comienzan las llamadas de atención por no poner atención a la clase la masa del chef me parece bastante seca de hecho se puede notar parece plastilina sobre todo si hablamos de los tamales en hojas de plátano que la textura tiene que ser mucho más untuosa lo van a notar más en el siguiente reto porque aquí siento que las prisas provocaron que hicieran las cosas a medias y mal igual pasan a la técnica de la confección del tamal ya el hecho de envolverlos y también siento que falta apretar un poco más sobre todo hacer la observación de que tienen que apretar un poco más para que conserve la forma y no está sucediendo y a mí me desesperaba mucho porque yo decía es que cómo lo van a hacer bien si no estás diciéndoles detalles que estás dando por sentado que estás dando por hecho no puedes dar por hecho nada en una clase menos en una masterclass pasan el armado de la olla de la vaporera como que la construcción de lo que va a ser su proceso de cocción y todos se acercan a ver porque es importante es un paso importante la única persona que dijo a mí me vale yo ya sé nadie sabe más que yo fue Gatorno una persona que particularmente en este episodio a mí me hartó de verdad su necedad su falta de atención su falta de profesionalismo todo eso a mí me hartó esta persona en este momento yo lo hubiese sacado de la clase solamente por no poner atención y termina la masterclass pero sigue la cocinada ahora ya les toca a ellos poder realizar lo que vieron en clase y tratar de hacerlo lo mejor posible Gatorno está armando los tamales y su masa está tan mal hecha que la puede incluso moldear como si fuese una plastilina no eso no aparte la quita la vuelve a amasar eso ya se volvió una cosa rara parece una pelota de verdad que todo mal y eso pasa por no poner atención si de por sí la clase ya estaba complicada de entender imagínense si no pones atención todos se complican muchísimo más y los chefs aconsejan a Gatorno pero él no escucha él necio 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 Ricardo comienza a armar la vaporera y nuevamente el necio de Gatorno le dice que no que así no es hasta la chef Betty le dice a Ricardo sí sí es así y Gatorno necio Ricardo metiendo las hojas Gatorno sacándolas Ricardo intentando armar la vaporera poniendo los tamales Gatorno sacándolos de verdad ese momento se volvió tan frustrante yo no sé cómo Pepe no le soltó ahí un tamalazo porque yo lo hubiese hecho y todos van tan retrasados que los jueces tienen que acercarse a ayudarles un poco a que puedan terminar y llegar a la meta en particular Alejandra Toussaint y Pedro que no están llegando definitivamente lo hicieron muy mal en cuanto a velocidad porque no sé si tenían como dudas miedo no lo sé pero iban muy lento y justamente porque los agarraron las prisas aquí Alejandra Toussaint se quema me parece que con vapor pero también se le ve una quemadura como de horno que ya seguramente ha tenido de otra cocinada y Ricardo le pone la cruz a su vaporera para que les hagan los tamales hay muchas tradiciones y muchas costumbres que hay en torno al mundo de los tamales en México que si ponerle un hilo rojo que si rezarle que si cantarles que si ponerles una cruz de masa y todo eso fue una parte de las costumbres que tenemos aquí todo va variando es una receta muy mitológica que no se le saca extraño escuchar ese tipo de situaciones cuando hacen tamales aquí Francisco ya quiere sacar los tamales hasta Tatiana dice no 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 así desesperados tenía todos en el set seguramente Ricardo hace la danza del tamal y luego les reza con Gatorno y ya cuando les queda un minuto ahora si los ponen a enfriar su olla express y a montar sus tamales para ver pues que logran presentar por lo que llega el momento de la degustación pasan Ricardo y Gatorno y sus tamales se ven bien cocidos y ligeramente grasositos pero eso es bueno es bueno porque entonces se entiende que están húmedos pero por el proceso que tuvieron cuando los estaban haciendo yo podría jurar y perjurar que esos tamales van a estar apelmazados van a estar muy pesados primero porque seguramente no tuvieron mucha técnica de aireado desponjado en la manteca y también porque estaban con muy poca humedad les faltó a lo mejor un poco de líquido a lo mejor un poco de grasa pero de que les faltaron ingredientes que les aportaran humedad les faltaron sobre todo siento que tuvieron un exceso de amasado eso hace que se vuelvan duros les comentan que a la cochinita le faltaba un poco de sazón y que el tamal evidentemente estaba apelmazado yo siento que lo de la cochinita pudo haber sido de que el tamal la masa del tamal no tenía tanta sal entonces se robó sal del platillo o sea de la cochinita eso suele pasar porque la masa de tamal cuando se coce pierde sal y pues de donde lo obtiene pues de algún guisado por eso es muy importante que todo esté muy bien sazonado ligeramente un toquecito arriba de sal para poder asegurar que va a estar en el punto correcto pero pues aquí no sé si se les mencionaron pasan mau y aleábalos y entregan unos abiertos y otros no y se ven súper secos eso parece un polvorón y obviamente los jueces no dejan pasar esta observación y les comentan que les falta grasa y aquí les quiero comentar justamente que una materia grasa llámese mantequilla manteca vegetal manteca de cerdo todo esto va a aportar suavidad va a aportar una humedad que no se evapora tan fácil como el agua o como el caldo por ejemplo que si bien si van a dejar ligeramente un sabor lo que hace la grasa es dejar una textura suave deja como esa esponjosidad que a eso se le tiene que sumar el aire de la preparación que también es importante al momento del batido pero justo en este punto les faltó pudo haber pasado que a lo mejor estaban ya llegando a la textura correcta pero como vieron que era más denso le agregaron más harina y ahí pudieron haber cometido esta falla los de Alejandra Tussain y Pedro están crudos evidentemente esto iba a suceder así por el tiempo que tuvieron para poder coserlos fue muy poco y de hecho los jueces escupen el plato porque está crudo Margarita y Carlos también entregan unos tamales crudos y además muy grandes siento que esto justamente les jugó muy en contra porque al estar tan grandes no se van a alcanzar a coser y Margarita está al borde del llanto de lo avergonzada que se siente por no haber cumplido con las expectativas y se entiende pero siento que tampoco se va a juzgar desde ese punto o sea no es que midamos este talento porque son expertos haciendo tamales realmente es un reto donde pues la verdad es que ninguno lo hizo bien por último Carla y Gabito presentan tres tamales en hoja de maíz y una en hoja de plátano no entendí por qué y además también estaban crudos y en palabras de los jueces también estaban sosos o sea que les faltaba sazón y José Ra está muy indignado porque dice que en cinco temporadas nunca había escupido tantos platos y que le molesta mucho justamente porque no está padre de especiar comida yo desde el momento que lo estaba viendo preparar ya comentaba que quería que todos fueran a reto de eliminación y pues justamente esto es lo que sucede los mandan a todos a reto de eliminación porque realmente hubiese sido muy injusto que pasara una persona y aquí despiden al chef Rubén Amador medio avergonzados porque no le salió pero justamente lo que les comentaba siento que fue una serie de eventos desafortunados todo este reto desde que la masterclass tuvo muchísimos detalles en cuanto a explicaciones en cuanto a atención a la técnica y todo hasta que ellos mismos no estaban poniendo atención porque a lo mejor estaban viendo que no lo estaban logrando así que vamos directamente al reto de eliminación en donde ya tenemos de nueva cuenta a Alan en la cocina y aquí se repite el reto de tamales es algo que nadie se esperaba yo creo a lo mejor pensaban que iban a hacer no sé pozole un chile en hogada algo diferente pero repiten el reto porque yo creo que la producción dijo es que no podemos quedar así de mal ante México así que vamos a volver a hacerlo todo pero vamos a darles ventajas que yo siento que son necesarias para poder lograrlo sobre todo si lo quieren hacer otra vez en una hora que se me hace el tiempo nuevamente les repito muy poco tiempo para poder hacer una receta así de elaborada como son los tamales esta vez ellos van a poder elegir el relleno a su voluntad y también van a tener la ventaja de que podrán utilizar batidora yo siento que la batidora no fue algo que contemplaron desde el inicio pero cuando vieron que no estaban lográndolo les dijeron ¿saben qué? cámbialo toda la batidora porque hay unas tomas en las que están haciéndolo a mano y de repente en batidora así que yo siento que por ahí pasó algo tendrán 3 minutos para ir al mercado por todo lo necesario para hacer sus tamales y comienza la cocinada aquí Pedro está cremando la manteca en batidora y así tendría que verse justamente así tendría que verse la manteca incluso con un poquito más de aire pero justamente de esta forma Margarita se bate las manos sin razón y aquí es donde les digo que a lo mejor estaban comenzando a hacerlo a mano y luego les dijeron ¿saben qué? batidora porque si no no llegamos yo siento que por ahí fue el asunto pero de igual modo para eso están los miserables como les comentaba para poder manobrar las cosas sin tener que meter las manos y Carla está haciendo su relleno y yo siento que no sale de lo mismo cada vez que la vemos cocinando tiene ahí 2 metros de chorizo haciéndose en un sartén con muchísimo aceite yo creo que si hiciese un postre también le pondría chorizo y no solo el hecho de que utilice para todo el chorizo sino que también lo corta muy grueso sabiendo que va a ser un relleno necesita ser mucho más pequeño y aparte la cocción sería mucho más rápida aquí también Ale Tuzain como que mete las manos pero también está haciendo batidora entonces les digo como que no entendí esta dinámica ¿por qué fue así? la masa de Alejandra Ábalos se ve súper bonita súper untuosa buena textura siento que de humedad también está bien la está haciendo justo como debería de hacerse aquí Gavito siente que está salada su masa y si bien les digo que sí tiene que estar ligeramente salada si ya te sabe muy 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 salada definitivamente algo por ahí no está cuadrando bien ¿cómo se soluciona? pues tendrás que hacer más masa o sea agregar más manteca más harina para poder compensar el nivel de sal porque no hay otra forma de poderle bajar la sal a una masa Alan va muy retrasado y se entiende porque justamente él no tuvo la experiencia pasada que todos ya tuvieron con el estrés con la masterclass y todo entonces él viene en blanco y se está notando Pedro está sufriendo con la vaporera se le cae un tamal y lo quiere recoger con las manos pero tienen pinzas y yo solamente me pregunto ¿tienen pinzas? ¿por qué estás sufriendo? y van a ayudarle lo cual le parece un poco injusto cuando acabo de mencionar que Alan estaba también batallando bastante y por lo menos en cámara no se vio que estuviesen teniendo la misma atención con él como para decir ¿sabes qué? te necesitas a lo mejor un poquito más de ayuda por el empujoncito que no tuviste ayer de tener la clase entonces sí se me hizo bastante injusto que estén como ay Pedro esto Pedro tal y Alan ahí que se rasque con sus propias uñas Carla está armando sus tamales con un suspiro de masa y 15 kilos de relleno esa es una proporción bastante bastante fuera de lugar necesita poner más masa o menos relleno pero en particular un poco más de masa está transparentosa o sea a lo mejor se quiere asegurar de que se haga pero pues al final ¿qué se va a hacer? un suspiro de tamal o un tamal en forma Alan está teniendo problemas con la olla y es que sí está haciendo todo sin guía a los 30 minutos cuando ya casi todos tienen los tamales dentro de la vaporera los dejan ir nuevamente al mercado porque tienen que preparar una salsa que acompañe a sus tamales hay quienes hicieron tamales dulces o tamales salados así que tendrán que elegir sabiamente qué tipo de salsa hacer y aquí Gattorno nuevamente nos sigue instrucciones le llaman la atención pero le dicen no yo tengo que rellenar mis tamales y yo pensé ¿rellenar los tamales? o sea metiste solamente masa sin ningún relleno ¿qué va a pasar con esto? la masa no va a tener el sabor al relleno entonces van a hacer unas preparaciones como por separado y yo no sé cómo no le hacen esta observación después como que lo dejan pasar nada más y aquí se ve cómo abre los tamales y los deshace para poderle poner relleno relleno que tuvo que haber estado dentro durante la cocción porque aparte era un pescado no iba a tardar muchísimo tiempo en cocinarse los tamales de margarita se quedaron sin agua evidentemente se ve tostada la hoja del maíz y con esto corre el riesgo de que queden amargos cuando te pasas de tostado en algo estás en una delgada línea entre que esté ahumado o que esté quemado termina el tiempo y llegó la hora de degustar y para esta degustación regresa el chef Rubén Amador a la cocina más famosa de México todos se emocionan seguramente en el reto anterior salió muy decepcionado así que es como un respiro saber que por lo menos está nuevamente ahí y podrán reivindicarse el primero en pasar es Alan y tiene unos tamales de rajas con salsa de cremoso de aguacate la textura se ve agradable pero le comentan que está soso y de presentaciones no voy a hablar tanto porque al final siento que justo para este reto ya ni siquiera estaban fijándose en la presentación si algunos que otros le dieron la observación de que estaba bonita pero aquí solamente querían que salgan los tamales y ya de hecho hay quienes lo presentan así de que el tamal ahí en la hoja y ya que se agradece a quienes tuvieron intención pero vamos a obviar las presentaciones solamente por este reto Alejandra Toussaint presenta su cuatlicue presenta su cuatlicue y se ve un tamal húmedo y de buena consistencia se le ve el relleno y aparte tiene buena forma y los presenta con una salsa de hoja santa con avellana que también se ve muy bien o sea en presentación se ve bonito y recibe buenas críticas Pedro presenta sus tamalillos con una salsa de mango con chile de árbol pero se ven apelmazados y con poco relleno pero pues no se ven secos no están los mejores pero tampoco lo hizo tan mal pese a todo evidentemente recibió muchísima ayuda Gatorno presenta a unos cuba mexicanos y puso el tamal y de repente proteína también hay al ladito o sea como que dije ah entonces ni siquiera terminase de armarlos a simple vista el tamal está seco se desmorona un poco y eso de que presente la cocción por separado definitivamente ya para mí perdió todo con ese tamal y le comentan que sus salsas son más bien unos purés hay demasiada falla técnica en este plato de Gatorno Ricardo presenta el tamalindo y presenta porciones pequeñas de un tamal de manzana caramelizada acompañados con una salsa de chocolate se ven húmedos y con buen relleno aunque falta un poquito de masa y al chef Pablo le toca una semilla de limón al morderlos que ese fue un punto bastante malo para Ricardo porque justamente una semilla no te la puedes permitir y menos en un quinto episodio Margarita presenta sus tamales tropicales y tiene tres platos de una forma y uno redondo se disculpa porque dice que no encontró el otro está bien se entiende al menos reconoce que está mal y presenta un tamal de chocolate con una salsa de fresa y habanero que fueron ahumados por accidente y al final esto le dio un toque interesante que le reconocen mucho los chefs siento que pudieron haber tenido un poquito más de masa y también se lo comenta a José Ra de hecho José Ra la felicita y se da un abrazo así que Margarita muy bien yo sentí que le iban a subir al balcón en este momento Carlos presenta un tamal de pollo a la mexicana y se ven húmedos aunque ligeramente apelmazados pero parece que tiene buen relleno y ya los jueces le comentan que le falta un toque de sal pues si es que con los tamales hay que tener mucho cuidado con la sal Carla presenta sus tamalitos cibeles que se ven muy bien logrados tienen una buena textura y tienen buen relleno se ven húmedos y brillantes pero no grasosos y José Ra le hace una broma que la tumba al suelo pero después la felicitan mucho y la suben directamente al balcón yo siento que Margarita también tuvo que haber subido directamente al balcón Gavito presenta su sábado distrito federal y presenta solamente tres tamales Alejandra Ábalos presenta sus tamales de pollo tricolor que son los primeros en hoja de maíz que siento que tienen buena textura no se ven nada secos con muy buen relleno y de hecho la felicitan porque justamente es el único que se ha presentado y el relleno está en todo el centro cubierto por una capa de masa que es como debería de ser un buen tamal así que la suben también directamente al balcón Mau Mancera presenta sus tamales Redención que tienen buena textura y también buen relleno pero le comentan que les faltó sal y eso hace que toda la experiencia cambie por completo porque de hecho el comentario que más tuvo fue que todo lo hizo bien pero le faltó sal y yo creo que ahora tuvo miedo como la salsa le había quedado salada ahora justamente midió un poquito más la sal entonces todavía no encuentran el punto medio y con eso despiden al chef Rubén de nuevo y nos vamos a la deliberación pero antes de decidir al eliminado van a felicitar a los mejores platos de esta cocinada además de Carla y Alejandra así que felicitan a Margarita que debió haber subido también desde hace rato felicitan a Pedro y él no me convenció tanto yo siento que le están ayudando y felicitan a Alejandra Toussaint que también me parece que lo hizo bien y ellos tres suben al balcón dejando a los demás en la cuerda floja llega el momento de tensión y el eliminado es Alan a mí no me parece justo porque siento que pudo haber bien salido Gatorno Gatorno a lo mejor también Gabito porque solo presentó tres tamales en lugar de cuatro y esa es una falta que me parece mucho más grave a lo que le dijeron a Alan que estaba soso siento que eso se lo dijeron a muchos en la cocinada y al contrario siento que él tendría un poquito más de mérito por haberlo hecho la primera ocasión y que le salieran bien con sus detalles pero bien comibles pero pues como uno no decide verdad es Alan quien abandona la cocina más famosa de México en el quinto episodio y hasta aquí llegó esta revisión la verdad es que estuvo bastante denso mucho coraje mucho enojo pero bueno es parte de un reality así que tú puedes dejarme acá abajito tu comentario sobre qué te pareció a quién hubiese sacado tú si has hecho tamales si te gustan los tamales los has probado eres de México cuéntame un poquito más que yo te estaré leyendo y también recuerda que si te gustó este video puedes regalarme tu bonito like también compartirlo porque me ayudas muchísimo en especial con estos dos episodios que voy a subir esta semana tanto este del quinto episodio como el que se sube mañana del sexto episodio así que voy a agradecer muchísimo tu apoyo ya YouTube nos bajó un video nos estuvo ahí sentenciando de que no me dejaba subir videos por lo que hoy más que nunca te voy a agradecer muchísimo tu apoyo con ese bonito like con el bonito comentario y compartiéndolo y recuerda que también me puedes encontrar en redes sociales como arroba velatronic en todos lados tanto Facebook Twitter Instagram y TikTok así que por allá nos vemos también recuerda que mi nombre sigue siendo Alex Vela y nos vemos en un siguiente video bye bye estoy pensando si me disfrazo todo el mes de octubre para las revisiones ¿ustedes qué opinan? coméntame una calabaza de Halloween si llegas hasta acá y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video